Bueno, el decálogo que hemos entregado es los 10 puntos que todas las asociaciones existentes en España por el terrorismo de ETA nos pusimos de acuerdo y se firmó como queríamos un final hipotético de ETA. Aquí vemos como víctimas una representación de víctimas. El libro son de tres autores, de Florencia Domínguez, Rogelio Alonso y Marcos García Rey. Este es el Bademecum de las víctimas del terrorismo. Gracias.